Los dos menores en estado crítico, tras saltar de un quinto piso en llamas, se precipitaron justo cuando llegaban los bomberos a este edificio de Badalona. Se trata de dos hermanos, de 13 y 15 años. También había un primo en la vivienda, de 18, que pudo ser rescatado y que ya ha recibido el alta, tras resultar herido en leve por inhalación de humo. Los bomberos recibieron el aviso a las 9 y 39 de la mañana y seis minutos más tarde llegaron al lugar del suceso, como relata el responsable territorial de bomberos de la Generalitat de la Región Metropolitana Norte, Josep Colás. En el justo momento de llegar ya se ha precipitado una persona, muy cerca del vehículo. A los pocos minutos, cuando desde la autoescala que se estaba desplegando para hacer el rescate por fachada, en ese momento se ha precipitado la segunda persona. Aunque se encontraron un incendio totalmente desarrollado, pudo ser controlado en apenas diez minutos y no ha afectado a la estructura del edificio, por lo que los vecinos han podido regresar a sus viviendas. El alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha podido hablar con el mayor de edad cuando todavía se encontraba en el hospital. Cuando él ha querido darse cuenta, ya tenía mucho humo en su habitación, le ha parecido que sus primos estaban en la habitación de la madre, en este caso de su tía. La vivienda era de propiedad y en ella vivían cuatro personas, la madre de los dos menores, estos y su primo. De momento, se desconocen las causas del incendio.